¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición del Personalmente. Este es nuestro pequeño podcast, video, como quieran llamarlo, en el que traemos a personajes de la comunidad para conocerlos un poco más de manera personal. El día de hoy tengo el agrado de estar con Riegel, uno de los mejores casters que nos dio a este hermoso juego que ahora está surcando en nuevos mares y que la verdad estoy muy encantado de tenerlo acá. ¿Cómo andas Riegel? Hola Tuki, ¿qué tal? Bueno, para los que no me conocen, para los que están recién viendo este podcast soy Riegel, o Benjamín Muñoz, que es mi nombre ahí de pila, tengo 25 años, soy caster de tiempo libre la verdad me dedico más, soy profesor, pero en mi tiempo libre me dedico a hacer streaming, caster estuve mucho tiempo en Clash Royale y ahora cuando Clash Royale... estamos mucho con Wild Rift. Perfecto. Justamente me gusta porque... sos menor que Riegel, ¿no? Entonces... sos menor que Riegel, amigo. Sí, sí, sí. Riegel tiene 28, ¿no? Sí, 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 boludo. Es que justamente lo que yo le decía, no parece, o sea, no aparenta la edad que tiene. No, no. Y a mí se me dicen, a ver, ¿vos qué pensás que es mayor? ¿El profe Riegel o Riegel? Yo la verdad que, mirá, hicieron Peter Díaz, el profe debe tener mayor, amigo, o sea, está estudiando, está enseñando ahí, desde hace tiempo yo iba a tener mayor, pero no, me sorprende. Y justo eso me encanta. Justamente acabas de comentar que sos profesor de profesión, más que nada esto del cast y de creación de contenidos es como un hobby, es como un complemento, por así decirlo. Y contanos un poco, ¿de qué sos profesor? ¿Qué enseñás? ¿En qué tenés tu título? ¿Y en qué consiste, más que nada, tu trabajo como enseñante? Vale, yo me titulé de profesor de matemática y física, de enseñanza media en la Universidad de Chile, bueno, aquí en Chile, y me dedico a eso, en otros países sería como la secundaria, ya, en la edad de mis estudiantes va entre 13 y 18 años, ese es el rango en el cual yo hago clases, y bueno, me dedico a darle oportunidades, enseñarle herramientas a los estudiantes para lo que ellos quieran ser más adelante, a través de matemática y física en los distintos niveles. Y paso el dato, yo empecé a dejar la barba, porque dije, así no puedo hacer clases, parezco uno de ellos, de hecho yo mido 1,66, no sé, hay muchos estudiantes, por no decir la mayoría, que son más altos que yo, entonces si soy más pequeño y no me dejo barba, no puedo hacer clases. Es como que, no me van a tener respeto, van a decir, ¿no? Claro, ¿de dónde salió? Sí, ¿de dónde salió el mamajo? Que yo no tiene, su cara está muy, muy como pompita de bebé, no tiene nada, ¿cómo lo voy a respetar? Me gusta, me sirve, está buena, está buena la barbita, te da como más, uno era más de pro, ¿viste? Así, tipo de, respetame papá, acá en la barbita no es sinónimo de nada. Y me gusta, si lo habías dicho, de secundaria más o menos, ¿cómo funciona en Chile el tema de los ciclos de año escolar? Acá, por ejemplo, en Paraguay, son tres ciclos iniciales, de primer grado, o sea, está el jardín, o sea, preescolar, primer grado, segundo grado, tercero, y ahí van ciclos, primer ciclo, de primero a tercero, segundo ciclo, de cuarto a sexto, y tercer ciclo, de séptimo a noveno. Y ya de ahí viene el bachillerato, que son tres años, y después la universidad. ¿Cómo funciona en Chile el sistema colar? Vale, acá hay jardín también, bueno, depende mucho, lo que pasa es que acá hay dos tipos de sistema, uno privado y otro municipal, entonces los nombres varían muchísimo, pero más o menos todos pueden optar por medio mayor, que es cinco años, prekínder, kinder, y a los siete años, eso puede variar dependiendo de donde uno esté, es opcional, y a los siete años uno entra a primero básico, que es la básica, que ese ciclo es como un ciclo grande que se repiten todos, y es de primero a octavo básico. Luego están los otros cuatro años, que es la enseñanza media, y esos son los últimos cuatro años, generalmente sales con 17, 18, y ahí tú das una prueba, rindes una prueba de conocimientos para obtener un puntaje, y en base a ese puntaje tú puedes postular a una universidad, a un instituto, y ahí empieza la educación superior. O sea que es como un examen para ver qué tanto aprendiste, ¿no? Sí, sí, sí. Qué tan eficiente fue la educación, y en base a eso, y eso en que, o sea, si yo saco cierto puntaje, ¿qué pasa? Si saco un puntaje muy bajo, ¿qué pasa en esa situación, por ejemplo? Sí, la verdad es bien crudo, es bien crudo aquí en Chile, cada vez han dado más oportunidades, pero, a ver, el puntaje es, todos tienen que dar una prueba de lenguaje, de matemáticas, y dependiendo de esta tú lo eliges si vas por historia o ciencias, y en ciencias obviamente hay una especialidad que puede ser física, química o biología, pero todos tienen las tres, y se le añade una sección de la especialidad que uno elija. Pero como te decía, un poco crudo, porque hay ciertas universidades, y hay ciertas carreras, que tienen más demanda, inclusive dependiendo del lugar, si tú quieres estudiar en la capital, hay carreras más demandadas, por lo tanto el puntaje es más alto, y tú necesitas cierto puntaje para poder entrar, y si no, la tendrás que dar el otro año, y ver algo así. Ahora, con esto de, a medida que han pasado los años, se ha nivelado. Por ejemplo, tú tienes un NEM, que se llama, que son las notas de enseñanza media de los últimos cuatro años, y que, dependiendo de tus notas, eso también tiene un peso en el puntaje. Entonces se ha ido nivelando, que ya es medio-medio, en algunos, apuntando hacia allá, en este momento yo creo que es como un 60-40, 60% la prueba, y 40% tu NEM. Entonces, depende de cómo te haya ido antes, y bueno, es crudo lo que te digo yo, porque si no te da el puntaje, no te da el puntaje. Y hay muchas veces que, en casos especiales, no sé, alguien en enseñanza media tuvo un problema familiar, o algo pasó por un periodo difícil de la vida, y tienes malas notas, y por más puntaje que saques, las notas no compensan. Entonces, hay que cuidar mucho, eso es como la cuenta de ahorro. Y la prueba, bueno, la prueba se define en un día. Ese día, si está nervioso, ya está. Entonces, es muy crudo, la verdad es muy crudo entrar. Pero bueno, es el sistema que tenemos ahora aquí en Chile para poder acceder a la educación superior. Sin embargo... ¿Y eso es un examen que te lo da el centro educacional en el que culminaste tu...? No. Es como un examen de ingreso, ¿no? Sí, es un examen, en este caso se llama prueba PTU, porque está una prueba de transición universitaria, le están estos dos años de transitar a otro tipo de prueba. Pero es un examen igual que lo da el Minedu, que es el Ministerio de Educación, para todos los estudiantes de Chile. Da lo mismo de dónde hayas estudiado. Ahora te paso un dato. Generalmente, la gente, y no es generalmente, es siempre, aquí los datos lo avalan, la gente que tiene más poder económico es la que más entra en la universidad y que mejor le va. Entonces, aquí en Chile, y bueno, una de las razones por la cual elegí esta carrera, para compensar un poco esto, porque aquí en Chile, los que tienen más oportunidades, generalmente entran más a la universidad y aquel persona de estrato bajo, de que no puede y no ha tenido la oportunidad, no entra y en el fondo se perpetúa ese ciclo. Entonces, una de las razones por la cual yo quise ser profesor es porque quería aportar desde ese lugar, tratar de generar una movilidad social, tratar de quebrar ese esquema de sociedad a través de la educación, dando oportunidades y enseñando a gente que obviamente quiera aprender y pueda salir adelante. Yo trabajo en un colegio público en Talagante, que es una comuna rural aquí en Santiago, y muchos de los papás de los estudiantes trabajan la tierra, trabajan o solamente han sacado cuarto medio, no pueden ser ellos los estudiantes los primeros profesionales, la familia. Entonces, es un trabajo muy lindo, que la verdad, con la pandemia ha sido un poco feo. Le ha quitado ese sabor, esa satisfacción del profesor. Pero bueno, eso me dedico y así un poco funciona la educación chilena en Chile. Está bueno, me gusta porque ya me lo ilustraste de una manera que me queda bastante claro. Pero no se diferencia mucho a lo que es acá en Paraguay, por ejemplo. Y otra cosa te quería preguntar. Acá, por ejemplo, en Paraguay, y esto es algo que a mí me tocó experimentar a lo largo de los años. Yo, por ejemplo, y te lo digo así para contarte un poquito cómo soy como estudiante, que por ahí no te caigo tan bien de estudiante. Y es que yo empecé, yo cuando era chico, mi familia era un poco más pudiente. O sea, antes de que yo nazca, mi familia tenía mucho plata. La verdad, tenían empresas, tenían muchas empresas con muchas sucursales. Se dan la buena vida, la verdad. O sea, mi mamá viajó mucho, mi abuela viajó mucho, mi abuela viajó mucho. Pero cuando yo nací, como que ya estaba en la última etapa. ¿Entendés? O sea, que disfruté muy poco. Y cuando era chico, por ejemplo, mi jardín, mi prejardín, mis primeros años del ciclo básico, como que los hice en colegios privados. O sea, los hice en colegios que había que pagar una mensualidad y que realmente eran bastante costosos. A mí me echaron de dos o tres colegios. ¿En serio? ¿Qué hiciste? De dos o tres colegios privados. Y bueno, o sea, se debió en parte a que yo tenía un comportamiento que era un poco jodido. Era un poco jodido. Era chico. No me disculpes. Después cuando me echaste grande. Sí. No me disculpes. Era un poco jodido. Sí, he sido jodido, pero ya menos. Entonces, a mí me echaron de varios colegios. También tenía mucho que ver el tema de que, como te digo, se acababa esa etapa de que era una familia pudiente. O una familia que, cuidado, ¿entendés? Entonces, se acabó la plata. Eso también significaba en el tema de pago de cuotas. Entonces, como que comportamiento malo. Se atrasa al pagar y esas cosas. Y como que, bueno, se juntaron las cosas y me terminaron echando de uno. Me echaron de dos. Y después entré en un colegio en el que hice un solo año y también me echaron. El niño problema, tu cara. Entonces, entro en un colegio ya público, que está literalmente al lado de mi casa. O sea, yo vivo en una zona céntrica, por así decirlo, de Asunción, la capital de Paraguay. Y vivo frente a un hospital. Por eso, de repente, se escuchan patrullas. Se escuchan... Una vez me acuerdo que estaba casteando. Y había una marcha de doctores. Y había un fútbol artificial. Y se ve que yo estaba casteando CRL East. Y se ve que Supercell le estaba preguntando a la realización. ¿Por qué se escuchaban como disparos de fondo? Y eran fuertes fuegos artificiales de manifestación. Y yo estaba como, no puedo hacer nada. O sea, ¿qué hago? Claro. Yo entré en el colegio de al lado. Estuve tres años. Hice los últimos tres años de la enseñanza media. No, de la enseñanza antes del bachillerato. Antes de elegir tu especialidad. Es que no hay bachillerato. Claro. Antes de elegir tu especialidad. Acá llegas... Son nueve cursos. Y después son tres. O sea, en vez de ser cuatro medios, son tres medios. Y nueve básicos, por así decirlo. Ya. Entonces, yo terminé acá antes del bachillerato. Antes de elegir mi especialidad. Antes de la universidad. Y me dieron la opción de... O te vas a la tarde. Al turno de la tarde. Pues yo entraba de mañana. Pues me daba paja de entrar de tarde. Pues decía, amigo. Me voy a despertar a las once de la mañana. Voy a ir al colegio. Y voy a tener cuatro horas antes de querer ir a dormir otra vez. No voy a hacer nada. Entonces, me portaba mal. Muy mal. Y me escapaba del colegio. Venía a casa. O sea, hacía quilombo. Me aprovechaba de estar cerca del colegio. Y me dieron la oportunidad. O te vas a otro colegio. O te mueves al turno de la tarde. Y yo dije... Ok. Ok. Me voy. Me voy. No quiero entrar a la tarde. No quiero desperdiciar mi tiempo. Entonces, voy a otro colegio. Que es el Colegio Nacional de la Capital. Es uno de los colegios más emblemáticos, por así decirlo. Y, para colmo... Termino entrando de tarde. O sea, yo quería seguir... Yo quería seguir bachillerato en informática. No... No se me dio del todo bien. Porque conocí un nuevo grupo de amigos. Y realmente... No hacía nada. Literalmente no hacía nada. Termino entrando en bachillerato de ciencias sociales. Tampoco hago demasiado. Casi repito. Finalmente no repito. Por un error administrativo. De ese error administrativo me tengo que ir al turno de la noche. Y tengo la suerte de que ese turno de la noche me agarra en pandemia. Por lo tanto, no tuve que ir ni una sola vez al colegio. Me salvé. O sea, de que... ¡Qué historia! O sea, de que... Este algún día lo voy a contar más en detalle. Ahora, no tanto porque es algo centrado en vos. Pero para qué hace el tipo de estudiante que soy yo. O sea, soy un estudiante que destacaba porque... Cuando me ponía en serio, hacía bien las cosas. Pero eso pasaba muy poco. O sea, me daba muy igual. Entonces, yo creo que hubiese sido un tipo de estudiante que a vos no te hubiese gustado tener. En pocas palabras. Son esos estudiantes que hay que ganárselo. Yo creo que... Sí, es como... Claro. Es difícil de comprender el tipo de estudiante que yo era. Y a mí me tocó a lo largo de los años que... Por ejemplo, antes... Pesaba muy poco el proceso. El proceso es el día a día. Claro. En las tareas. En las lecciones del día. Y pesaban mucho los exámenes. O sea, vos podías haber hecho nada. Nada, nada, nada. Pero después de tu examen sacabas total de puntos o un poco menos. Y te servía para pasar. Con buena calificación. Claro. A lo largo del tiempo, eso cambió. Y era prácticamente un 60-40. 60% del proceso diario, de las lecciones y demás, y un 40-30% del examen. Si vos no tenías un buen proceso, daba un poquito igual tu examen. Justo comentabas de cómo era para el examen de admisión, por así decirlo, a las carreras. Para el proceso estudiantil previo, ¿cómo pesa el tema del día a día y los exámenes en tema de porcentajes? Sí, bueno, los porcentajes dependen de la carrera y de la universidad. No, antes, antes de llegar, antes de llegar. Sí, sí, sí. Antes de llegar, lo que pasa es que uno sale, en el fondo, con el promedio de los 4 años. Y me voy a inventar aquí hasta el 7. Ya, ya, claro. Y saqué un 6. Imagínate. Claro, ponele para pasar de curso. ¿Entendés? Ah, no. Aquí se pasa con... Aquí se suma hasta el 7, ¿no? Como algunos países que hasta el 10. O sea, que no hay manera de repetir antes. O sea, no puedes repetir un curso. Sí, sí. Y si tú sacas bajo 4, repites el curso. Ya, ya, ya. Entonces tienes que sacar superior a 4. Ya, ya, ya. Y, bueno, las notas que pesan son las de los últimos 4 años. Porque en base a eso, tú vas a sacar un promedio. Imagínate un 6. Y cuando tú postules a una universidad y a una carrera, dependiendo de esa universidad y dependiendo de esa carrera, ¿cuánto pesa esas notas? Hay carreras que pesan mucho más las notas de la enseñanza media en porcentaje, en ponderación. Por ejemplo, hay unas que piden 50%, otras que piden 10%. ¿Cuáles son las más, las que piden menos, las que tienen menos requisitos, por así decirlo? ¿Cuáles son las más fáciles de ingresar? Hay un grupo, un grupo de universidades que se llaman universidades públicas, o sea, perdón, privadas, que se crearon hace muy poco, o no sé, 10 años, ¿verdad? Y que, por ejemplo, hay algunas que simplemente piden en el examen rendido. No importa cómo te haya ido, pero que hayas dado el examen rendido y puedes entrar en la carrera. Obviamente son universidades con menos prestigio y al ser privadas cuesta mucho más. Entonces tienes que pagar mucho más para poder estudiar una carrera. Y, bueno, no, no hay nombres, pero hay un grupo de universidades privadas. Hay otras privadas que también iniciaron así, pero se han ido movilizando y con el pasar de los años han ganado un poco más de prestigio. Pero aquí las que tienen más prestigio son las tradicionales, que se le llaman. Las públicas, ¿no? Sí, que son la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago. Son las tres más prestigiadas. Y, obviamente, hay algunos, pero dependiendo de la carrera. Por ejemplo, si tú quieres estudiar Economía, hay una universidad pública que se llama Adolfo Ibañez, que es especialista en Economía. Entonces, a lo mejor en todas no es lo bueno, pero si vas a estudiar algo relacionado con negocios, para allá es. Entonces, eso tiene una característica de la educación chilena que depende mucho de dónde vayas. De la universidad, de la carrera, de la región, porque, por esto voy a inventar algo. Ingeniería es una carrera muy cotizada. Y en una universidad tradicional, aquí en Santiago, que es la capital, tienes que sacar de 850, tienes que sacar, ponderar 750 puntos entre las tres pruebas y el liceo y tu trayecto. Pero, si tú vas a estudiar a Valparaíso, a otra región, en la Universidad Católica de Valparaíso, que también tiene prestigio, son 650, lo cual es mucho más fácil. Entonces, es como un tema de competencia, de oferta-demanda. Si hay muchas personas que quieren esa carrera, así como, por ejemplo, Medicina, todo el mundo quiere estudiar Medicina, Derecho, todo el mundo quiere estudiar Derecho. Ingeniería, todo el mundo quiere estudiar Ingeniería. Esas son carreras, y obviamente, en la capital, donde hay más gente, y donde, aquí se dice, hay un dicho que Santiago es Chile, que Santiago está todo. Lo cual no es así, pero sí está bien centralizado. Depende un poquito de eso, el puntaje. Ya, ya. ¿Y cuántas, cuántas, acá por ejemplo, y justamente como vos decías, acá por ejemplo hay una universidad que es la Universidad Nacional Asunción, la UNA, y que es por así ser la universidad más prestigiosa. Es una universidad pública, pero es la más prestigiosa. Y justamente, pesa mucho más que en tu currículum diga egresado de la UNA, que diga egresado de la universidad más cara y más prestigiosa privada. Aquí igual eso, muy marcado, muy marcado aquí. Porque acá, y a mí me lo dijeron varias personas, había un profesor que hablaba y justamente decía que él renunció a una universidad privada, porque decía que le estaban diciendo que le exigía demasiado a los alumnos y que se iban a terminar quedando sin alumnos. O sea, ¿entendés? Querían la mayoría como que las cosas más fáciles, porque están pagando, y bueno, ¿entendés? Billete. Entonces, en la escuela pública, en la universidad pública, no existe eso. O sos bueno porque hay mucha gente que quiere entrar así como, tiene mucho prestigio y demasiada gente que quiere entrar. Entonces, eso no existe ahí. Entonces, allá en Chile es de igual manera que pesa mucho más una universidad, tipo la Universidad de Chile, la Universidad Teatólica, pesa mucho más que una universidad, ponele, del mismo prestigio pero privada. Sí, sí, absolutamente. O sea, a ver, yo creo que el latino en general, o en Sudamérica, es mucho del medio clasista, medio como que, ah, él salió de aquí, ah, ya, así como que rindámonos antes. Viejo, ¿qué onda? O sea, ha sido una universidad y yo creo que vamos en camino a que no necesariamente porque alguien sale de ahí es un buen profesional, o desmitificar, o sea, si alguien estudió en una universidad privada, también puede ser igual de bueno que alguien estudió en una estatal. Depende el caso a caso, o sea, no es una garantía 100%, obviamente hay cierto prestigio, pero no hay que ser tan juez, tan cegado en ese juicio. Pero en Chile se da muchísimo. O sea, a mí me pasa que tuve, gracias a Dios, pude estudiar en la Universidad de Chile y cuando yo me daba cuenta, entraba en un lugar, hablaba, normal, y bueno, yo como cara de niño, así, chico, y yo, ¿qué estudiaste? No, pedagogía. Pedagogía aquí, profesor, no es muy, no es tan popular y, bueno, cada vez se ha ido valorizando un poco más la carrera. Pero yo decía que estaba estudiando en la Universidad de Chile y a la persona le cambiaba la cara. Y te empiezo a tratar de una forma distinta y uno, pero, ¿qué onda? Si, por favor, como que... Se da mucho, se da mucho, mucho, mucho aquí en Chile que la gente juzga mucho de donde uno salió. Eso es verdad. Pero te trataban mejor entonces. Sí, pero es que, pero ni siquiera era como piola aquí, como decimos en Chile. No, era notorio el cambio y uno decía así como, ya, ¿qué le pasa? Disculpe, disculpe, caballero, no sabía. Y dice, ah, perdón, perdón, pase usted. Y yo así como, ya... Ya, 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 bueno, ya sabes con quién nos juntaron y a quién nos tomaron cuenta. Sí, sí, se da mucho, se da mucho. Yo creo que estamos dando pasos a, por ejemplo, mi carrera. Yo que trabajo mucho con las nuevas generaciones, uno trabaja en eso. O sea que no, no... Sí, hay universidades con prestigio, pero uno no tiene que juzgar si alguien viene de otra universidad que puede ser igual de bueno. ¿Estudiante de pedagogía o dos? Sí, pedagogía en matemática y física, sí. Sí, en las dos. En la Universidad de Chile tenía una particular que mezclaba ambas carreras. Era una licenciatura en matemática, una licenciatura en física, y le agregaba un par de ramos de pedagogía y así sale mi carrera. O sea que es perfecto para dedicarse a ser docente en esa área, ¿no? Sí, sí, además que al menos en mi universidad, que es como lo que yo pude conocer, te dan herramientas infinitas. O sea, como que te enseñan la esfera entera, pero tú en el colegio enseñas así un pedacito. Pero entiendes todo el resto, la verdad. Yo sufrí mucho en la universidad, mucho, mucho. Es durísimo, durísimo. Y hoy ya sabemos cómo sos, ya sabemos la persona en la que te convertiste, pero ¿cómo eras vos en el colegio? ¿Qué tipo de alumno eras previo a llegar a la universidad y decir, bueno, acá como que vamos a seguir este camino? ¿Qué tipo de alumno era Benjamín? Bueno, a ver, yo, y de hecho me molesta mucho, yo hablo mucho. Yo hablo mucho, me río mucho de lanzar bromas y bromas y tallas y reírse. O sea, a mí en el colegio y en la universidad me decían, cállate un rato, cállate, por favor cállate. Y yo la pasaba bien y conversaba. Me gusta divertirme mucho y pasarla bien. Pero también era un buen estudiante, influenciado mucho por mis padres, sí. Mis padres son muy exigentes. Y me han enseñado el rigor, la disciplina, la constancia. O sea, imagínate, yo no copié nada en mi cuaderno hasta cuarto básico. Yo no copié nada, 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 nada. Llegaba a mi casa y mi mamá me decía, ¿y el cuaderno por qué no tiene nada? ¿Y qué hiciste? ¿Y tus lápices dónde están? Amigo, a mí estos lápices con goma, mi mamá me hizo un collar. Y me colgó un collar para que no se me perdiera. Así desordenado era. Y bueno, fui aprendiendo, me fueron enseñando, pero siempre muy pelusón, como decís aquí en Chile. De reírse, de hablar. Me iba bien, la verdad nunca me fue... Siempre me fue bien en términos de nota. Pero de reírse, de hablar, de aportar en clase, dependiendo del profesor. Igual, había profesores que eran como... Y otros que sí motivaban para uno estar ahí en la clase. Pero no pasaban muy desapercibido, la verdad. O sea que hasta cierto punto eras jodón, simplemente. Después como que ya te asentaste un poco y eras jodón, pero responsable, ¿no? Claro, jodón, pero con sus límites. O sea, no para tanto y siempre me gusta. Te dabas el lujo de joder porque ya tenías hechas las cosas, ¿no? Supongo que eras... Claro, claro, hasta cierto punto. Lo hago y ya hago un poquito. Me doy el lujo de librarme un poquito, de hablar un poco, de reírme un poco, porque tengo ese respaldo, ¿no? Sí, sí, en el fondo como ir aprendiendo, pero no así. Allá, en silencio. No, yo no era ese. Y de repente me sentaba adelante, así como cerca del profesor. Y yo me daba vuelta, iba atrás y era como, oh, por favor. Y ahí dependía, insisto, del profesor. Pero yo mucho de conversar, mucho de reírme, mucho... Prestando atención en clases, sí, pero pasándola bien. O sea, ahí me divertía estar con mis compañeros y hacer de todo. Y justo hace mucho énfasis en depende del profesor. ¿Cuál era el tipo de profesor al que vos le prestabas atención con el que tratabas de comportarte bien porque te interesaba realmente lo que decía o cómo explicaba la clase? Más allá del contenido. Yo estuve en muchos colegios con muchos profesores, pero me gustaba mucho que fuera un profesor desafiado. Que yo me sintiese desafiado. Ya sea filosofía, historia, o matemática, o física, o lo que sea. Pero si yo me sentía desafiado, me gustaba esa clase. Y me incitaba a ir más allá, a aprender, a estar ya así jodiendo, pero ahí, como pendiente a participar, a hacer preguntas, eso también era muy importante. Pero siempre y cuando me sentí ese desafiado. Como si un profesor... Hola, ¿cómo estás? No, ya, listo. No, no. Mi respeto no lo vas a tener. Era como el típico... No sé si habrás escuchado esto de... ¿Le aburre? ¿Le aburre la clase o no se fija en la clase porque ya son temas o son cosas que ya sabe o que no le interesan? Claro. Ese era como tu caso, ¿no? Y cuando llegaba un profesor que decía, bueno... Con carácter. Sí, con carácter de, bueno, acá, papá, no es como vos quieras, sino que conmigo vas a tener que lucirte, ¿no? Sí, y convencido, ¿no? Un poco que tú... Uno nota al profesor cuando le gusta algo, cuando le apasiona. Entonces, de repente, yo, por ejemplo, mucho me gustaba el profesor de filosofía. Si bien yo no estudié nada que ver con filosofía, pero me gustaba muchísimo porque el tipo... Uno, que sabía muchísimo. Y dos, que te hacía sentir que su ramo era el más importante de todos. Y uno como que se convencía y estaba ahí y le compraba al profe. Eso, para mí, yo encuentro crucial y algo que también intento hacer yo desde este otro lado. Y de repente me reta a mí que yo hago la clase como de la media hacia arriba. Porque me gusta. Yo no creo que alguien se aburra en mi clase. Yo creo que alguien aprenda. Yo siempre hago muchas preguntas. Que alguien no esté así mirando, sino que sea partícipe de la clase. Mucha actividad, muchas preguntas. Y desafiar. Porque yo creo que las expectativas... Uno con su estudiante tiene que tener unas expectativas altas. Así que los estudiantes pueden. Los estudiantes progresan. Si uno les da el contexto y, bueno, intenta entender un poquito de cada universo, de cada estudiante. Ellos progresan. Y cuando uno lo da todo y cuando uno hace las cosas con pasión, ellos también responden. Así que eso es lo que apunto. O sea que vos tratabas de ser el tipo de profesor que a vos te gustaba tener, ¿no? Sí, sí, sí. En el fondo, mi clase, mi materia, mi contenido es lo mejor que pueden haber. Y les tiro talla y les convenzo. Y ven, por eso la física está en todos lados. Y bueno, de eso trato de convencer, de persuadir mucho. Yo creo que... Y ha sido el gran pero de esta pandemia en educación. Que uno de repente se hace cómplice del profe. A lo mejor no quiero hacerlo, pero me cae tan bien el profe. ¿Cómo le va a fallar? Uno siente eso. ¿Cómo le voy a fallar? Y ese factor emocional. Ese factor de estar con los estudiantes. Que a veces llegan bien, a veces llegan mal. Yo soy mucho de esas bromas en clases. Mucho, 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 mucho. No sé, yo estoy ahí y te invento algo. Y alguien dice algo y lo molesto a ese alguien. Y nos reímos todos y estamos ahí. Y así como, ya, así, ta, 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 una tras otra. Eso los estudiantes se identifican con uno. Y ese factor emocional yo creo que es muy importante para aprender. Más hoy en día que uno quiere aprender algo y busca Google y ahí está todo. Entonces, el profesor no tiene que ser alguien que traspase conocimiento. Porque eso, el conocimiento está por todas partes. Hay exceso de información. Se tiene que incentivar a que vos tengas la curiosidad de aprender. La curiosidad, el bichito. De guiarte, de que tú participe. Darte herramientas para que progrese. Porque el conocimiento ya está. Antes uno iba a una biblioteca y solo estaba ahí. Y había un libro. Tres páginas de ese libro eran lo que realmente te interesaba. Ahora como que te abren la puerta para que vos entres. Y tengas todo el conocimiento referente a lo que él te quiere transmitir. Y por tu cuenta, lo aprendas como vos querés. A la forma que vos querés. Pero como inducirte esa curiosidad. Esa, por así decirlo. Esas ganas de aprender, ¿no? Sí, finalmente eso. Te incentiva. Te lo hace ver interesante. Sí. Y muchas actitudes y habilidades. Por ejemplo, yo les digo a mi estudiante. Yo hago, yo hacía, ahora estoy de ocasiones. Pero yo hacía controles semanales. Para mí el proceso era muy importante. Más que la nota final. Que sí era importante, pero yo apuntaba mucho al proceso. Y yo les decía, después cuando ustedes entran a la universidad. Van a tener que estudiar todos los días, todas las semanas. Y eso es un hábito de estudio. Entonces conmigo ahora me lo van a hacer. Una vez a la semana hay un control con nota. Y con nota. Ay, profe, me fue mal el control. ¿Me puede dar otra oportunidad? Sí le respondo yo. La próxima semana tiene otro control. Así que estudie. Y lo van a decir, ¿pero por qué? Bueno, así. Y darle, y darle, y darle. Y que, finalmente. Yo sé que muy poca gente va a estudiar física. Porque dentro del común hay muchas opciones. Y no muchos van a estudiar física. Generalmente de un curso 45, 5 estudiarán algo relacionado. Matemática quizá un poco más. Pero yo apunto al que también a lo mejor no va a estudiar matemática. Que más adelante lo va a aprender ahora en Pitágoras y después se lo va a olvidar. El trinomio cuadrado, perfecto, y ahí después se lo va a olvidar. Pero ¿qué le dejo a ese estudiante? ¿Qué le dejo? Le puedo dejar responsabilidad. Le puedo enseñar la capacidad de pensar. La capacidad de hacerse preguntas. De cuestionar las cosas. De no llegar y... No, es que aplicamos la fórmula y ya. Oye, mi carga es... No. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si...? Entonces, ese tipo de estudiante, un estudiante que después estudie lo que estudie. Tenga esa capacidad crítica. Es la que a mí me interesa formar. Porque claro, matemática van a estudiar algunos. Y los que van a estudiar matemática después van a ir muy adelante y muy bien. Los que van a estudiar física, ok. Pero yo tengo estudiantes que no solo van a estudiar eso. Sino que otro tipo de cosas. Entonces, alguien que sea abogado después. Y que haya sido mi estudiante. También le creo que le puedo enseñar cosas. Que le puedo dejar cosas. Y crear el ambiente para que ellos progresen. Al final, ese es un poco mi rol. ¿Querés traspasar un poco lo que es la materia? A dejarles, por así decirlo... A crearles hábitos. A darle ciertas habilidades. Porque obviamente, el pensamiento crítico y ese tipo de cosas son cosas que uno adquiere. Son cosas que uno, por ahí, de momento es ignorante. Desconoce ese tipo de cosas. Y llega un momento en que la cabeza te hace clic. Y ya nada vuelve a ser igual. Te pasas cuestionando todo. Y me gusta eso. Porque tratas de dejarles enseñanzas personales. Algo un poco más. Unas herramientas que les sirvan. Si quieren estudiar física, matemática, perfecto. Y si no, que también les ayuden cualquier cosa que vayan a hacer en su vida. Me encanta. O sea, eso es algo muy bueno. Realmente envidio mucho a la gente que tenga la posibilidad de traerte como profesor. Sinceramente, le envidio mucho. En serio, en serio. Porque yo creo que, ya como estudiante, yo creo que un profesor bueno puede hacer que una materia te guste. Te apasione. Sí, eso. Por más de que después se te olvide o cualquier cosa. Pero si tenés un profesor malo, va a ser una materia que va a ser muy complicado que ya después le quieras agarrar el ruedo o seas bueno en ella. Porque creo que el profesor define mucho si te va a gustar o no la materia. Porque al fin y al cabo es el que te transmite las bases, es el que te lo explica. Y si es un profesor malo, lo más probable es que no te guste. Que sea una clase de, ah, ahora viene el profesor este conchudo, con su clase de mierda. Pero si es un buen profesor y si te transmite buenas cosas, es como, ah, bueno, mira bien el profe. A ver, a ver qué onda, a ver qué va a pasar hoy. Por ahí no te importa tanto la clase en sí, sino que el cómo lo explica él es lo que finalmente te termina enganchando. Correcto. De hecho, de los cuatro años, los dos primeros, yo odiaba la física. Porque tuve un profesor muy malo de física. Y me cambiaron de colegio y los últimos dos años, wow, esto era física. Ya, ahora, ahora, y terminé estudiando eso. O sea, imagínate el impacto que puede tener un profesor en la vida de alguien. Yo creo que eso es una responsabilidad muy grande. Pero es un, es un, es un bonito, una bonita responsabilidad que no puede dejar mucho. Ahora sí, siempre, esto es como los casteos, ah, siempre va a haber alguien que no le guste lo que uno haga. Siempre, siempre. Da lo mismo como, como uno se rompa haciéndolo, estudiando. Siempre, mira, siempre, uno no puede agradar a todo el mundo. Es un principio que yo aprendí de profesor y me sirvió mucho cuando empecé en este mundo de los casteos. O sea, a ver, uno lo hace muy bien, da todo lo que uno puede hacer y va a haber gente que le guste y va a haber gente que no. No, ahora, intenta que sean más los que le gusten y que los que no sean menos, pero siempre van a existir. Y, 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 bueno, tú lo sabrás, todos los streamers sabrán siempre haber un hater que te diga y en clases es igual, así que. Me gusta que, que justo habías tocado el tema de, de, de los casteos porque creo que, que, que no se da mucho eso de, de que tu profesor sea, sea muy afín a los videojuegos. Entonces, ¿cómo no hace esto de que, porque para mí tu juego main, más que Clash Royale, es LOL, ¿no? Estamos de acuerdo de que LOL es, es como tu primer amor en los videojuegos, así de, vos pensás, ¿qué quiero jugar? LOL está siempre ahí arriba. Entonces, ¿cómo se da esto de, de que termines en el mundo de los videojuegos? No te hablo del casteo, sino de que, ¿cómo llevas el hecho de ser profesor con el tema de los videojuegos? Lo que pasa es que los videojuegos vienen de mucho antes. A mí, yo tenía tres años y mi papá me sentaba en sus piernas y jugábamos al computador, entonces yo creo, él me traspasó ese gusto. Y toda mi infancia y toda mi vida he jugado algo, desde Mame 32, que era como su juego de arcade, que tenía un montón de juegos, hasta, no sé, los típicos del Cartoon Network, de Nickelodeon, cuando uno era más pequeño, desde los, su carita, de Kellows, todo, todo eso de los juegos Flash, hasta que descubrí los juegos online. Ahí me fui, Tyria, Tofus, Moonline, y me quedé pegado en un momento con, bueno, jugué Warcraft también mucho tiempo, pero sacaron un mapa distinto, que era con héroes, los héroes de Warcraft. Y ahí nació el MOBA, el primer MOBA, el Dota 1, que era un mapa y había un servidor chileno. Entonces, me puse a jugar eso, me gustó muchísimo, y se cayó el servidor chileno, y dejó de funcionar, y va a salir Dota 2, creado por una empresa que se llamaba Valve. Pero el Dota 2 se demoró como, un poco más de un año en salir, y en eso que sale, creadores del parche, porque era un parche, era como un mapa específico, del Dota. Era como un mod, ¿no? Claro, era como un mod, tal cual, era como un mod, crean League of Legends. Y de hecho, al principio, en la página de League of Legends salía esto. Nosotros fuimos uno de los creadores de Dota, y tenemos, nos gustó mucho, y todo eso bueno lo vamos a rescatar, pero todo lo malo, también lo vamos a rescatar, porque era un lío instalarlo, había que hacer un montón de cosas. Y League of Legends y Riot ha sido siempre así, de escuchar mucho a la comunidad. Creó League of Legends. Y ahí yo me cambié a League of Legends, y seguí jugando hasta toda la vida. Entonces, es algo que jugué competitivo un tiempo en la universidad. O sea, lo jugué desde que salió League of Legends, ¿hace cuánto salió? Sí, desde que salió 7 años, un poquito más, 8 años quizás. Son los años que me llevas, literalmente, te voy a decir. O sea, los años que me llevas son los años que llevas jugando a LoL. Ahora deben estar como en la Season 11, así que de tener como 11 años en League of Legends, yo lo dejé un tiempo, por ahí con la universidad, estaba jugando muy a full, dándole al competitivo, de hecho, por la Universidad de Chile, pero de ahí me tuve que salir, porque ya estaba peligrando la universidad. Y yo dije, ya listo, no puedo, necesito demasiado tiempo para competir, demasiado tiempo para dedicarme a esto, y ya está. Entonces busqué algo paliativo. Bueno, yo también competí en el jebre, en la universidad. No, era muy bueno. O sea, dentro de la gama. Ah, dentro de la élite. No, yo veía unos tipos brillantes, o sea, yo no era nada. Y en eso, un amigo me muestra el Clash Royale. Y me gustó mucho porque el Clash Royale también era estrategia, pero era mucho más corto. Una partida duraba 5 minutos, 3 minutos. Entonces tenía ese componente estratégico que siempre me gustó, pero podía jugarlo de camino en la universidad, y era compatible con la universidad. Entonces, por eso me gustó mucho Clash Royale, y de ahí entré en ese mundo. Y hoy, con ser profesor, bueno, gracias a la pandemia, la verdad he tenido mucho más espacio para todo esto de gaming. Yo cuando estaba full mi primer año, hacía stream 2 o 3 veces a la semana máximo, porque terminaba muerto con todo el trabajo. Entonces, ¿cómo lo llevo con la pedagogía? Bueno, lo veremos cuando ya volvamos a presencial, pero ahora como es casi mitad de día, es muy flexible. Por ejemplo, ya, estoy toda la mañana haciendo clases, y hay un castigo de 2 horas. Entonces, me organizo, dejo esas 2 horas, y después hago mis otras cosas. Entonces, la verdad, la pandemia me ha dado mucho esa flexibilidad horaria. Pero lo juego ha sido algo trascendental siempre, en toda mi vida. No, obviamente. Pero, ¿cómo se da eso de pasar de, obviamente, jugar LOL, ya de manera, obviamente, solo por diversión, después lo terminas jugando, como decís, tema esport? ¿Cómo se da de pasar a ser un jugador casual, por decirlo, o de competitivo, a ser un streamer y creador de contenido? ¿Cómo se da ese salto? ¿Por qué empezaste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y dijiste, ah, bueno, estaría bueno empezar en esto y empezar a hacer streams. Sí, sí. Yo nací en los streams porque, a ver, fue como por necesidad. Yo, desde que salió el Clash Royale, me gustaba mucho el Chispitas. Pero, nadie jugaba a Chispitas en mi mundo, en mi mundo nadie jugaba a Chispitas. Y a lo más conocí a Whitsack, que era como, que era de los primeros a ocupar Chispitas. Pero Whitsack lo conocí más o menos después. Y él después de hacer, empezó a hacer otro contenido, y después conocí a Malkaide, que era muy entretenido, que enseñaba mucho. Que, que, que... Entonces digo, bueno, creo que también puedo aportar haciendo eso. Creo que hay algunas cosas de Chispitas que también podría ayudar. Y, y, bueno, me voy a jugar, así como juego normal, pero en vez de jugar voy a estar con una cámara y, 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 y justo me voy a comprar un notebook nuevo. Entonces voy a probar y, y lo más accesible, de hecho, yo partí en Facebook, haciendo streaming en Facebook, porque era más fácil. Como que capturaba todo rápido y, y era súper sencillo armar el setup. Y ahí partí haciendo, eh, creando contenido, nada más. Creando contenido, jugando, los desafíos, empecé a tener mi público, eh, y al principio era por Instagram. Yo tenía Instagram, bueno, todo el mundo ocupaba Instagram. Y, y de a poco, empecé a, por Facebook también, por algunos, eh, grupos de Facebook. Un clan, que salió un clan que se llamaba Crematori, en Chile. Y, ah, estos juegan competitivo. Ya me voy a meter, me voy a meter a jugar con ellos. Y empecé a crear contenido por ellos. Y, bueno, obviamente me empezó a pasar lo mismo que en LOL. Para jugar competitivo, hay que dedicarle muchas horas, muchas, y yo no tengo tiempo para eso. Y, o, o sí lo tenía, pero, pero no quería dejar de lado otras cosas que para mí eran más importantes. Entonces, en una, el, el, el CEO de, de Crematori en ese tiempo me decía, oye, ¿por qué no casteas nuestras partidas del competitivo? Y así como, ¿castear qué es eso? No, mira, tienes que entrar a la partida, tienes que ponerlo, y, y como, como un relator de fútbol, como ver lo que está pasando, y, y darle emoción. Chao, a ver, probemos. A mí me gustaba mucho el fútbol, entonces, más o menos, y, empecé a hacerlo, primero, me divirtió mucho, la pasaba muy bien, y vi que empecé a tener buena recepción de la gente. Y, y, y me gustaba porque, tú lo debes saber, después de un castello uno nunca sale mal. O sea, uno se sume al barco, y es del que gana, entonces, como que uno siempre da emoción, cuando juegas puedes perder, puedes tener una mala racha, pues, y no había que dedicarle tanto tiempo, porque había que conocer el meta, había que castear, y, y cierto horario específico, pero yo ya no tenía que mejorar, que subir copas, que hacer eso, entonces, empezó a ser más compatible con el resto de mi vida. Y me gustaba mucho, y sentía, que tampoco había tanta gente, casteando, en comparación a jugadores profesionales, o jugadores, que quieran entrar a un equipo. Entonces, dije, bueno, está diciendo, ¿no? si me gusta esto, si a la gente le gusta, y puedo dedicarle, puede ser más complementario en mi vida, me voy por ahí. Ya me puse a castear, lo que hubiese, lo que hubiese, con ese clan, después otro clan, hasta que apareció un día, no tilt, y me habían dicho, créate Twitter, ¿por qué Twitter? decía yo, si Twitter es como de los viejos, no, créate un Twitter, si ahí se mueven los juegos. Pará, 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 Twitter de los viejos, el que estaba, el que estaba estribeando en Facebook, es un Facebook estribeado, no, no, se te cayó la cara el piso, profe. Aquí se da mucho eso, porque uno dice Twitter, y es como la gente mayor, que se mete a discutir de política, y se putean entre ellos, esa es como la concepción que uno tiene en Twitter. o de fútbol, de fútbol, de política, y, ah, ¿por qué Twitter? Y él me decía, no, tienes que crearte un Twitter, porque por Twitter se mueve el juego, y hay muchos juegos que se mueven por Twitter. Bueno, bueno, me creé un Twitter, y efectivamente es así, ya uno se da cuenta que el Twitter, la red social más potente de todos los juegos, en los juegos. Claro. Y, y bueno, ahí apareció Notil un día, y llamaron así como, ¿a quién te gustaría crear? Y todo empezó, no, te voy a etiquetar, y da, y ahí empecé, como que, como que se fue un gran salto, dentro del casteo. O sea, que pasaste de, de streamear, en Facebook, partidas de, de crematoria, y de equipos así, Sí. A, a castear, prácticamente ya, de lo amateur, pasaste a casi profesional directamente, ¿no? Claro, o sea, mi primer casteo fue un Carlota, SK contra, contra Team Queso, o sea, así, así fue, así fue mi primer casteo con Notil, o sea, yo pasé de transmitir un Pepito, contra Juanito, eh, a transmitir a un Rubén Morden, o sea, fue un salto gigante, gigante, y lo bueno que fue con Carlota, ¿por qué digo bueno con Carlota? Porque Carlota fue muy, muy amable, muy, muy amable, y sí, Carlota la hace excelente, no sé, me dijo, por ejemplo, ella me dijo, juntémonos un día antes, que también había competición, en la Notil Special Edition, y, ponemos una partida de fondo, y casteamos, le bajamos el volumen, y casteamos al mismo tiempo, y, y practicamos, imagínate, un don nadie, y Carlota, tú sabes quién es Carlota, y que me día, juntémonos en Discord, o sea, la paciencia que tuvo, el tiempo de, y mira, podríamos mejorar esto, 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 otro, ya perfecto, nos vemos mañana, y, y ahí salió, bastante bien, ya más que Carlota, tiene mucho carisma, y, bueno, una mujer en el mundo, de los esports, se roba todas las miradas, siempre, por, por el machismo que hay, en los esports, entonces, yo, yo pude, me bajó toda la presión, me bajó toda la presión, porque era Carlota, o sea, estabas muy nervioso, estabas cagado encima, no, no, pero, yo estaba bien, pero todo el mundo, se fijaba en Carlota, porque era, Carlota la super estrella, y, yo era Ross, yo era Ross, entonces, no tenía, sentía que no tenía tanta presión, y, bueno, salió muy bien, salió muy bien, entonces, eh, qué feedback recibiste, de ese primer, de ese primer castigo, a la gente le gustó, que, no sé si, no sé si Koji y Manu, te habrán tirado algo, eh, está bueno, no sabes qué, puede mejorar esto, porque, por ejemplo, a Raegar le pasó de que, casi no le hablan, casi no le hablo, para, para aquella vez, que creo que fue cuando, invitaron como a, 20 casters, creo que me hicieron esa vez, sí, fue brutal eso, yo, por ejemplo, ¿sabes no? ni figuré, no tiene ni cámara todavía, streamea todo, o sea, todo este teléfono, mira, mira cómo está este pobre teléfono, me pide grito que lo tire a la basura, me pide grito que lo tire a la basura, que lo deje descansar, y, ¿qué feedback recibiste? o sea, ¿cuáles fueron tus sensaciones, después de terminar, y ver todo lo que había, todo lo que había pasado, con tu primer castigo? Bueno, primero muy emocionado, por, por el nivel que, que tenía de posibilidad, de transmitir de jugadores, o sea, eran jugadores realmente buenos, y era un partido excelente, o sea, Tim Kieso contra S.K, o sea, fue brutal. Dos, que me sentí muy cómodo, con Carlota, porque Carlota también, íbamos dándonos como el pase, por decirlo de alguna forma, entonces fue bueno, pero, de hecho, Carlota me dijo, no mires el chat, como es tu primer día, no mires el chat, y le dije, ¿por qué? No, porque el chat, muchas veces, y sobre todo con la gente nueva, le cuesta aceptar a la gente nueva, y ya claro, yo no vi el chat, y súper bien, y de hecho, yo tengo un hermano, y ese día, yo le dije a todo el mundo en mi casa, que tenía que hacer, le expliqué lo que era el motil, y a todos callados, se fueron al primer piso, controlando a mi hermano chico, mi papá me estaba viendo, mi papá juega a Clash Royale, todavía juega, de hecho, y le dije, todavía juega esa cosa, sí, es mancucho, pero juega, es como, entonces, y le dije, papá, voy a tener que castear, y está ahí, y en el directo había, no sé, 15.000 personas, había mucha gente, porque era la Special Edition, y, y, y claro, muy bien, y después, a los días, obviamente, también tuvimos una, una reunión con Koi, y ahí me hizo como, el feedback, yo vi los comentarios, yo vi los comentarios, y había de todo, gente que le gustaba mucho, y después me di cuenta, que, como era uno de mis primeros, o el primer castigo, más a nivel latam, de que cuando uno transmite, tiene que ir a un español neutro, y yo, yo di muchos chilenismos, ese día, muchos chilenismos, porque yo estaba acostumbrado, bueno, a transmitirme en el canal, entonces, y yo soy chileno, y hablo como chileno, y ya está, por ejemplo, el dato específico, aquí en Chile, cuando tú pronuncias mucho, la sh, la sh, se ve mal, es como de, de que no sabe hablar, como de, lo pronuncias muy, o sea, directamente, en vez de decir, qué sé yo, en ese caso, dicen mucho, en vez de sh, dicen ch, muchas veces, exacto, exacto, porque culturalmente, arrastrar mucho las s, es como de, de mal visto, de estrato bajo, de, o aquel que no sabe hablar bien español, ¿sí? Como el chocolate, no, chocolate, no, es como, flight se dice aquí en Chile, no, es chocolate, sin embargo, cuando son palabras, que no están en español, a mí me costaba hacer esa transición, por un tema cultural, claro, por ejemplo, yo dije mucho, puch, cuando era, de, de empujar, claro, claro, y la gente me agarró en el chat, pero de una, y de otra, de otra, no, no, me, 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 me dieron duro ahí, y de hecho, con Coy y algún, todavía no reímos, el, 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 porque, porque en Chile es así, de hecho, la gente cuica, de, que como de, de estrato alto, o si, no dice, chocolate, dice, chocolate, como que, como que, como con, como con TH, ¿no? Como con, con una T, entonces, culturalmente en Chile, hay, hay, hay mucho con eso, con ese sonido, entonces, ese sonido en particular, pero esto es en Chile, el resto de Latinoamérica no, y uno dice push, y, ok, no hay ningún problema, entonces, ese fue como un choque grande, y me sirvió mucho, ya no lo hago, pero, o, o lo hago menos, en realidad lo hago menos, si lo hago, pero, rever el directo, en mis primeras transmisiones, yo volví a ver el directo, yo no puedo hacer eso, y con, con voz, con, con, muy crítico, ya a ver, me dirá, ya, esto, esto no, lo detenía, esto debería haber hecho así, esto así, esto así, esto así, eso a mí me permitió crecer, mucho de mis errores, porque yo volví a ver mis directos, y decía, ya, esto que hice estuvo bien, pero esto no estuvo bien, y veía el directo de otros, ah, me gusta mucho, lo que hace él acá, ya, ¿cómo lo adaptaría yo, para no copiarlo? Claro. ¿Cómo, qué bueno le tomo de eso? Usarlo de inspiración, Claro, claro, como, como, tomar lo bueno, de muchas personas, y, ver mis directos, y decir, ver lo malo, ya, esto no me gustó, o, esto tuvo, uno ve el chat también, en ese tiempo en YouTube, aquí me, puch, me hicieron pebre, ah, ya, ok, o lo digo en español, o lo digo con inglés, pero arrastrando, porque es una SH, no es una CH, ¿no? Y, y uno dice, pero son detalles, sí, pero, pero, sobre todo cuando uno es nuevo, le buscan, le buscan ahí, después de la gente, tan agargariño, y, y es todo mucho más fácil, pero, pero esa, esa transición fue, fue difícil. Igual, igual eso de, de lo neutro, yo creo que, se tiene más tolerancia, por ejemplo, en la ATAM, a los acentos argentino, uruguayo, y a los mexicanos. Sí. ya si sos de otro país, tipo, Paraguay, Bolivia, Chile, incluso, Colombia, con Reagan, incluso, le he pasado bastante, que, que, que usan modismos, es como que, no, vos no, pero, yo, por ejemplo, que uso mucho modismo argentino, porque, yo llego a hablar, o sea, yo no hablo tanto así, cuando, cuando estoy en persona, o sea, yo cuando hablo en persona, soy más, más paraguayo, pero, si yo hablo, como hablase personalmente, con mis modismos, con mi, yo pará, yo pará se lo hice cuando, mezclase el guaraní, con el español, sería, sería asqueroso, muy malo, entonces, yo me inclino, más por eso, como, tengo, tengo esas raíces también, no me cuesta, y, y como que la gente, a mí nunca me dijo nada, del acento, no me dijo nada, de las palabras, más, la gente le causa gracia, vos, viste, el típico gordo, que, que hace chistes, y que jode mucho, entonces, la gente, como que, no, no le importa, pero si vive, que hay como, no sé cómo decirlo, porque tampoco es lo tan grave, es como, discriminan ciertas jerregas, ciertas, ciertos modismos, hay, hay ciertos acentos y modismos, que tienen mayor aceptación, que otros, eso sí, pasa con, yo te digo, para mí, los únicos que aceptan, en la tan posta, son, el neutro, el tirado a mexicano, el tirado a argentino, o tirado a uruguayo, después el resto, como que, no lo, no son muy bien vistos, o no son muy, muy, por así decirlo, aceptados, hasta pasa con el español de España, hasta el español de España, hay mucha gente que le, le molesta, le molesta, o sea, pasaba, digámoslo, pasaba con Rebol, con Rebol, hay gente que le odia a Rebol, porque tienen el acento español, y no le gusta, y así, a la gente, por ejemplo, le pasa mucho con Chiqui, boludo, a Chiqui la gente, también, por español, y por el acento 2000, Chiqui me parece buenardo, y la gente le tira hate, simplemente por el, por el acento, y sí, el acento, y eso que es buen español, o sea, esa gente llega a escuchar un español de Andalucía, y se quiere pegar un tiro, ¿entendés? Entonces, no sé, es como, es como muy poco tolerante, con ciertos modimos, entonces, ¿a vos te costó bastante, el, el, el neutralizar tu chileno? Porque, encima, es un acento muy predominante, es una, es una jerga muy predominante, que es complicada, de neutralizar, supongo. Sí, sí, igual, a ver, pasa, que, por ejemplo, cuando algún chileno, va a otro país, vuelve hablando en ese acento, claro, como que el chileno, pierde mucho el acento, sí, entonces, es fácil contagiarse con el resto, y, y quizás, fue una de las cosas que más me costó al inicio, tampoco fue tanto, porque, eh, me puse a ver mucho, me puse a ver mucho a otras personas, y me puse mucho a ver mis errores, entonces, fui capaz como de, de identificar y decir, ya, esto, puede mejorar, esto puede mejorar, esto puede mejorar, pero sí, eh, fue, sobre todo al inicio, algo que uno tiene que estar muy pendiente, no solo estás casteando, sino que, tienes que castear con ciertas palabras, y, y ciertos, eh, ciertas otras cosas, omitirlas, y encontrar una forma, eh, yo digo, oh, que, no sé, a ver, lo pensás en chileno, lo acertó, lo acertó, y yo que yo digo, lo pensás en chileno, y tratás de traducirlo a neutro, eso, cuando uno, acertó el golpe, yo aquí en Chile digo, la chuntó, pero yo le digo, achuntó, que no entienden, que es esa chuntó, o sea, no existe, o cuando yo digo, al tiro, al tiro, al tiro, es, de inmediato, ahora, sí, sí, pero no todos entienden, el, esa frase, sí, sí, de hecho, siempre que hoy me molesta, al tiro, bueno, porque él, él tiene cierto pasado chileno también, entonces, me entiende con ese acento, y entiende que hay ciertas cosas que uno, bueno, tiene que dejar de decir, y buscar el, el sinónimo, si hay palabras de sobra, para, para poder hablarlo, pero, pero sí es algo que uno, sobre todo al inicio, tiene que estar, como traduciendo, y pensando mucho. Ahí está, ahí está, justo lo que te iba a decir, es como cuando estás hablando inglés, por ejemplo, si vos el inglés, ¿qué es lo que haces? Pensás en español, lo traducís al inglés, lo decís, te responden en inglés, lo traducís al español, y se repite el ciclo, ¿entendés? Entonces, yo creo que, yo creo que pasa igual, o sea, a mí, a mí no me pasa tanto con las palabras, porque, sé neutralizar bien, o sea, eso es algo que no me costó demasiado, pero a mí me cuesta mucho con, de repente, yo, yo soy muy burlón, soy muy, de repente se me salen muy fácil las malas palabras, también soy joven, y bueno, creo que me cuesta más, que hay gente que ya es madura, ¿entendés? Y me cuesta, por ahí, entonces yo es como que, a veces voy a decir una boludez, y no me cuesta tanto cuando estoy en otil, o cuando estoy en tan lado, sino que me cuesta, cuando estoy por separado, o estoy yo solo, entonces, es como de, bueno, en vez de decir, le rompió el orto, y digo, no, le dio en la parte baja de la espalda, ¿entendés? Entonces, va, va, eso es algo que uso mucho, y como que me cuesta, pero, pero bueno, me gustaría tocar un tema habitual, y que justo le hablábamos antes de que, de que empezara esto, justo decías, Clash Royale, como que, se va para abajo, ya está costando, y, tu primer amor, por así decirlo, hablando de esport, fue, fue LOL, o sea, no, 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 no es nada que contar. Yo fui al Movistar Arena, a alentar a un equipo chileno, que se llamaba KLG, contra Pain Gaming, que era el brasileño, y el que ganaba el mundial en el 2015, hace poquito, veía en mi, en mi billetera, y encontré la entrada, la tenía guardada, y dije, oh, qué buen día fue ese, y está ahí, el Movistar lleno, eh, y todos, go, yeah, y gritando, y la emoción, sí, 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 entonces, bueno, finalmente Pain Gaming metió un tercero, y nos quedamos aquí, pero, pero, pero fue una muy bonita, claro, te quedás con la experiencia, no se vio a probar, por lo menos estuviste ahí, ¿no? Por lo menos estuviste ahí, y ese día, no solamente, porque el partido iniciaba a las tres, pero uno llegaba a las nueve de la mañana, y de nueve a tres de la mañana, había muchos concursos, te daban Riot, porque me encanta la empresa Riot, tiene, te daba, el partido te daba un bolso, te daba un ticket, que tú pudías ir cobrando, y había que hacer filas, de un montón de cosas, yo no sé si ubican mucho el mundo de LOL, pero hay una cosa que se llama un poro, como un toro, o sea, tú te podías subir, y era como el toro salvaje, como de los mexicanos, pero era el poro salvaje, entonces, cuánto duraba arriba del poro, había gente haciendo cosplay, había, era muy entretenido, había muchas cosas, muchos tickets, gratis, solo por la entrada, entonces, no fue solo el juego, que si bien era la parte principal, pero era un evento, todo el día, y eso era lo bonito, o sea, sí, conozco bastante LOL, o sea, yo fui a, yo, por ejemplo, yo de LOL no entiendo mucho, o sea, yo jugué Dota, porque tenía un amigo, un hermano que le jugaba Minecraft, y me dijo, probá el Dota, y lo probé, y la verdad que no me disgustó, o sea, el modelo de juego, es igual, o sea, el LOL con el Dota, es lo mismo, creo que lo que no tiene el LOL, o al menos hasta ahora, no sé si lo tiene, porque no llega a un nivel alto, en Dota si llega medio alto, y es que tiene el Courier, que en cualquier momento lo pedís, Courier no lo tiene, sí, sí, o sea, el Dota tiene eso, que vos estás en el medio del mapa, y pedís el Courier, y te lo trae, y ahí es nuevo mundo, de skin, y todas esas cosas, pero por ejemplo, yo, acá había algo que eran Aorus, Aorus hacía competiciones, ¿entendés? Aorus, la Aorus, Giga, Latam, no sé qué, el nombre es raro, pero que hacían competiciones online, y la final era presencial, y hacían las finales, en los hoteles más chistos, hicieron una final en el Sheraton, el Sheraton, que no sé, acá en Paraguay, aquí también hay Sheraton, son hoteles, que amigo, tenés que hipotecar tu casa, vender a tres de tus hijos, y te das para 20 minutos, en un baño, ¿entendés? Entonces, hicieron una ahí, hicieron otra, acá por ejemplo, se habilitaron un shopping, no sé cómo le dicen, supone que eran shopping también, un mall shopping, un centro comercial, tuvo una inversión enorme, y que es uno de los shopping, más lindos que hay, tiene unas torres al lado, que son hermosas también, lo hicieron ahí, yo fui a dos de esas, dos años consecutivos, y pagabas una boludez, era una boludez, y te daban muchas cosas, pagás, cuatro o cinco dólares, una boludez, y entras a un hotel hermoso, podés ver la final presencial, tanto de Counter Strike, como de LOL, hay un montón de stands, sortean, solamente por tu entrada, sorteaban gráficas, sorteaban monitores, sorteaban PCs, era una locura, y si o si te llevabas un bolso lleno de cosas, que te regalaban, mousepad, te daban, incluso habían para comprar, merchandising oficial, ese típico gorrito, ¿de qué? ¿de Timo puede ser? De Timo, el gorrito de Timo, todos con el gorrito de Timo, el típico gorrito que tenía en medio mundo, posters, todo eso, te dejaban, habían para probar PC Gamer, habían para probar realidad virtual, había para probar un montón de cosas, era una locura, y a mí me encantó la experiencia, supongo que habrá sido algo así, pero, sí, tal cual, aumentada, aumentada el 2000%, sí, tal cual, entonces, justamente, eh, empezaste a hacer más contenido, cuando salió Wild Riff, y demás, supongo que ahora estás, es como tu, tu foco, ¿no? Wild Riff ahora mismo. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, bueno, yo estaba muy divertido, en Clash Royale, casteando, con el 2020, claro, el 2020 fue como, el año más boom, donde le dí a Clash Royale, pero, eh, dado los cambios que hizo el juego, en el competitivo, el competitivo se desarmó, entonces, yo creo, y lo comenzamos alguna vez, con, el próximo invitado, que lo diré al final, eh, jajaja, que no hay como, no hay como, uno puede decir que la CRL está bien, que tiene sus cosas, que, que, que ahora se gana más dinero, que es más accesible para todos, hay un montón de puntos que puedes discutir, pero no hay como, identificarse con un equipo, y alentar a ese equipo, eso, finalmente, es lo que mueve masa, lo que mueve gente, el fanatismo, como, por ejemplo, última CRL, na, todos veíamos el partido de, de Payne, no, de, bueno, no acuerdo, pero donde estaba Lucas, y era un equipo, de los, era Lucas, Lucas, Lucas Gamer estaba en Payne, Lucas Gamer en Payne, era un equipo de todos rookies, y todos rookies, y, y Lucas Gamer la rompía, y ganaba equipos fuertes, y Wallace, Wallace también, entonces, eso, ahora está Wallace, ahora está Lucas, Lucas creo que salió dos veces campeón, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo, porque tú estás ahí, esperando que la institución, que el equipo, que Fitchner este, que Fitchner este otro, cuando, no sé, se armaban esos salseos, entre Álvaro, y, ¿cómo se llamaba este The Cream? Zoro. ¿Ah? Zoro. Y Zoro. Y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, pero en otros juegos, pero en otros juegos, eso es lo que duele, duele de verde, están haciendo lo que a nosotros nos gustaba, pero están haciendo en otros juegos, que a mí me chupan huevos, ¿entendés? Eso, ese fanatismo, esa hinchada de equipo, yo creo que se perdió, y encima, esa aura, esa, como así decirlo, había como, en mood de fiesta, era mood de, CRL muchachos, yo hasta ahora, yo te tiro la posta, yo no sé si vos traigo el gallo, yo no vi ni una sola CRL, ni una sola. Yo vi una, yo creo que vi la primera. Me vi dos partidas, me vi dos partidas, fue cuando, cuando, en la última, eliminaron a Moja, lo eliminaron al boliviano, creo que le ganó, no vi nada, es que no me llama la atención, no quiero saber nada. Ese es el tema, ese es el tema, que si bien están, siguen las mismas estrellas, pero no, no tienen lo mismo, entonces, cuando hacen ese cambio, y me doy cuenta, que las competiciones, semi-pros, porque yo me movía, en el ámbito semi-pro, empezaron a decaer, empezaron a cerrar los equipos, y, en los casteos, que era lo que yo hacía, básicamente, se empezó a limitar, solamente a CRL, y a, y el puesto, lo ganó Raegar, con Manu, yo dije, a ver, saquemos las cuentas, aquí vamos a quedar, ¿vos aspiraste a eso? ¿alguna chance, de que vos termines ahí? no, yo no creo que tenía chance, yo creo que había muchas personas, mejores preparadas, en el puesto, como el mismo Raegar, pero, pero en el fondo, centralizaron, el tema de los casteos, ok, ya no estaban, Koyi, por toda la polemia que se fue, entró Raegar, empezaron a cerrar otros equipos, entonces yo dije, voy a quedar sin casteos, esto pinta mal, ¿qué voy a castear ahora? voy a ser un fancast, ¿qué voy a hacer? estaba Nautil, y después sacaba Nautil, porque también no habían equipos, lo último, así, casi forzado, la última competición, de países, que se hizo, entonces yo empecé a sacar cuentas, y dije, parece que esto va a morir, y encima, yo, ya estaba dejando de jugar Clash Royale, o sea, en un juego que no me entretenía, que estaba haciendo, siempre lo mismo, entonces, algo que ya está haciendo siempre lo mismo, ok, lo aguanto, estoy casteando, pero, ahora estaba solo casteando, y eso empezó en declive, listo, esto no da para más, y, no, no, voy, y, y de repente, en eso que estaba buscando, bueno, me puse a jugar ajedrez un tiempo, estuve jugando Dofus, sale Wild Rift, en marzo, papá, 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 y además que yo siento, yo siento que llegué tarde a Clash Royale, o sea, yo llegué, como cuatro años, cuando ya estaba toda la escena armada, entonces voy a llegar ahora, dije, voy a llegar, pero ya no voy a llegar como jugador, no voy a llegar solo como, voy a llegar como caster, y voy a tratar de iniciar, desde cero, desde que salga el juego, y voy a reventarlo haciendo contenido, y voy a ver, y de hecho yo dije al principio del año, a ver si este año, puedo intentar, mi meta es, llegar a un equipo, más o menos, crear contenido, un equipo más o menos bueno, que sea reconocido, gracias a Hanta, estuve ahí en, en Revir, y bueno, no se ha movido mucho en Wild Rift, pero está Revir, y, trabajar con Riot, si logro trabajar con Riot, para mí, sería una meta, y ahora, bueno, de recién se publicó, se dio, me dieron el tema de corresponsal, y no tan solo eso, que ya, ya te tengan considerado, sobre todo aquí en Chile, Radio tiene aquí en Chile, la empresa de Radio está aquí, entonces, yo estaba hablando con algunas marcas, y me dicen, bueno, pero nuestro público es, México, Estados Unidos, listo, ya no sirvo como influencer de audífonos, de un montón de cosas de esa marca, pero como están aquí en Chile, sirve, están cercanos, si hay que grabar algo, yo, agarro el auto, voy y grabo, y el hecho de estar con Riot, ya no es un buen equipo, ya no es una excelente organización, es la empresa misma del juego, entonces dije, y al fin se dio, ya lo hiciste, y aquí estoy feliz, 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 a ver cómo se da, también cómo se compatibiliza eso con, con mi nueva vida, ahora yo me voy a cambiar de casa, en un par de semanas, bueno, no sé si se ve, me voy a casar en enero, estoy comprometido, así que, pero, pero muy feliz, por la, por la oportunidad, y, y aquí vamos a darle, dije, yo, conozco todo el mundo de LOL, jugué mucho tiempo LOL, y ahora que sale igual Rift, pero, no vamos a entrar como jugador, sino que vamos a entrar, como caster, y aquí está, y ahí le vamos a dar, y bueno, en esto estoy actualmente, feliz, feliz. Es como, es como una nueva etapa completa en tu vida, ¿no? Te vas a casar, te cambias de casa, te cambias tu juego MEN, empezás a trabajar con, con la empresa de, de, de un juego que jugás hace, hace años, y es como que, que se te está dando todo, ¿no? Se te está, Sí, feliz, 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 agradecido, no, te iba a decir, cómo, cómo, cómo va para, para que vos termines trabajando con Riot, o sea, que, cómo, cómo se da esa situación, desde ahora, queremos que trabajes con nosotros, y queremos que, que hagas este la web. A ver, uno, uno crea contenido, y uno gastea primero, porque a uno le gusta. Claro. O sea, si a uno no le gusta, sal de aquí, y yo hago las cosas porque a mí me gustan. Pero a uno, es innegable que a uno siempre le gustaría trabajar con la empresa oficial, y que a uno lo reconozca, eso también, son, son dos cosas que dan de la mano, pero, lo principal es que uno, hace algo que le guste. Y, y bueno, creo que Riot tomó la, la decisión, de empezar a, a elegir gente, de, de ser creadores de contenido, y, y empezaron a tomar mucha gente, pero la verdad, el criterio nunca lo supe, y fue algo con lo que estuve, bajoneado un tiempo, un par de semanas, que, con la incertidumbre, no entendía, no entendía, que hay requisitos, había que cumplir, para, trabajar con Riot, o ser creador de contenido, para WildRift, ya no estaba claro, y no era algo público, ni abierto, por lo que entiendo hasta ahora, es simplemente, o te llaman o nada, entonces, no, no hay un, no es como, yo preguntaba, yo mandé mails, yo mandé un reel, busqué, pregunté, mandé Twitter, que le hice todo, 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 y, en el fondo, es algo invitacional, y, y es casi da dedo, y que la gente, te eligen y ya, no, no, no es, no es como, no es una postulación abierta, donde hay quien llena un formulario, por ejemplo, y, bueno, si llena un formulario, o les interesas, o nada, claro, si llena un formulario, pero, pero luego de hablar de, con gente con Riot, de gente de Riot, y ellos me dicen, si, tenemos considerado, de hecho, me habló, una de las marcas, que está asociada con Riot, oye, mándame tu currículum, mándame tu reel, y yo puedo hacer que, el, la, la gente que está preocupada, porque es como una, un departamento de, de creatividad, de elección de personas, que, que mire tu trabajo, pero al final, son ellos los que deciden, no hay una forma de, disculpame, la ignorancia, ¿qué es un reel? ¿Un reel? yo tampoco sabía, no te preocupes, un reel, así como los diseñadores, tienen un portafolio, y, y, y dice, bueno, estos son mis trabajos, yo he trabajado con tal equipo, hice esto, 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 otro, un reel es una recopilación, de tus mejores castellos, o de momentos, de tus castellos, yo estoy al horno, entonces, 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 mandé a hacer un reel, y, y dije, ya voy a hacer el reel, listo, me meto a Twitch, y Twitch borra los directos, no, ¿qué hago amigo? ¿qué hago? me puse a sacar con lo que tenía, con los últimos dos o tres días, que te deja Twitch, y saqué algunas, y saqué algunas cosas de Clash Royale, ¿pero y por qué no sacaste de YouTube de Nautil, por ejemplo? Sí, saqué algunas de Nautil, que era lo que tenía a mano, yo de Clash Royale, y saqué otras de Wild, pero yo iba a postular a Wild Rift, entonces, no podía sacar mucho de Nautil, y, entonces, ahí tuve que armar el reel, y, y, y lo mandé a hacer, ¿no? y uno lo hice, me ayudaron ahí con unos, unos amigos, y, y bueno, salió todo bien, pero, pero claro, tienes que armarte con lo que tenías, y, y es solo a dedo, o sea, si te llaman, te llaman bien, y si no, te quedas como con la incertidumbre de, bueno, me tienen considerado, pero de ahí a que, a que me, me, me elijan finalmente, es un mundo, y, y a qué, a qué te vas a dedicar a hacer en, en, en Wild Rift, Tengo una llamada pendiente, y porque tengo ciertas dudas, pero por lo que he entendido, que yo soy un corresponsal de Riot, de, de Lolcito Salvaje, que es un corresponsal, no se dedica tanto al streaming, o sea, no voy a castear, en, en, en vivo, sino que voy a hacer cosas, si bien voy a streamear, en paralelo, cuando esté haciendo la, en el sitio salvaje, el, el stream está dedicado a otro tipo de cosas, a mar análisis, etcétera, etcétera, pero también a crear contenido alrededor del juego, y a mover las redes sociales, entonces, algo, por ejemplo, aquí te lo den exclusiva, algo que voy a hacer, es, todas las semanas, un video de las top 5 mejores jugadas, voy a ver si lo castego yo, si yo castego las 5 jugadas, o que estén los casters, con el, que son como los oficiales, y están los de fondo, voy a, terminar un partido, voy a tratar de conseguirme, que venga el Discord, el, y sacar un MVP, entonces, hacer una pequeña entrevista, tres, cuatro preguntas, entre que parte la otra, inicia la otra partida, con el MVP de la partida anterior, y que se conozcan los jugadores, ojalá abren la cámara, por ejemplo, eso sería algo interesante, eh, o buscar el break point, o sea, en qué momento, porque siempre hay unos tan igualados, pero en qué momento, hay un punto de quiebre, donde un equipo se impone en otro, que hizo, como ese tipo de contenidos, la jugada que te da la victoria, por así decirlo, la jugada que te permite, claro, imponerte, y sacar ventaja, en los tres tipos de, para ganar, literalmente, correcto, ese tipo de contenidos, lo que me llamaron a hacer, ahora también me dijeron, oye, tengo un castigo acá, es que esa es la gracia, ya estando acá, ya estando acá, se abre todo, se abre todo, entonces, era un paso importante, que hay que dar, y bueno, gracias a Dios se dio, y estoy aquí con raya. No, 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 me encanta, me encanta, o sea, vas a ser un creador de contenido completo, en pocas palabras, para ello, vas a hacer, desde cuál va a ser tu trabajo, y si se te habla, si de repente, che, llegó este caster, ¿qué podemos hacer? de hecho, no puedo dar a nadie, no puedo dar a nadie, pero todavía no me dijeron, me dijeron, oye, tengo una final de no sé qué, pero son cinco horas, no, no importa, no importa, sí, necesitamos a alguien que sea especialista, en el Riff, sí, no hay problema, yo estoy, ya, le voy a mandar el currículum, para que, para que ellos elijan, porque hay, finalmente hay como un departamento, que elige todo, pero, pero ya estás ahí, ya te han considerado, y, y bueno, también me sirve, como yo me voy a casar, tengo que estar a la luna de miel, voy a empezar a vivir solo, yo empezaba, este segundo semestre, empezar a hacer clases particulares, para, bueno, necesito más dinero, aparte de lo que, de los ingresos que ya recibo, y esto también es pagado, entonces, me sirvió, también, para poder, ganar un poco de dinero, y, y hacer de, las infinidades de gastos, que vienen de aquí hacia adelante, entonces, me di, yo dije, sí o sí voy a hacer stream, algo que deje, probablemente tenga que hacer menos, y tenga que hacer clases particulares, viene esta oferta de Riot, perfecto, puedo seguir haciendo stream, y no tengo que hacer clases particulares, a más allá del trabajo que ya hago, de, de todos los días, de hacer clases, entonces, también fue una oportunidad, monetaria, en ese sentido, que agradezco un montón. Entonces, Juan Falo, ahora, no, no podrías estar más, más cómodo y más feliz, entonces, en este momento. No, feliz, feliz, la verdad, yo le decía a Dios, que estoy viviendo un momento, muy bonito en mi vida, de nuevas etapas, de nuevas etapas, y de disfrutar, porque, bueno, la vida dice que hay tiempo para todo, hay tiempos bonitos aquí, y después también, y antes, hay tiempos feos, hay momentos para reír, para llorar, y hay que disfrutar, y hay que disfrutar, todos los tipos de etapas en la vida. Claro, exacto, amigo, exacto. Y nada, papá, creo que, creo que quedó una charla muy linda, o sea, yo vi que, que viniste con dudas, de, che, qué vamos a hacer, qué carajo, no estoy viendo qué vamos a hacer, y bueno, eran pocas palabras esto, creo que al final quedó, una charla hermosa, tocamos, tocamos, tu educación, tu tema de profesor, tocamos Clash Royale, los streams, LOL, y ahora voy al riff, creo que quedó, una charla, completísima, la verdad es que me encantó, y llegó, el momento cumbre, en el que, tenés tres opciones, o hacerme una pregunta, que tengo que responder el sí, o, decir, a quién te gustaría ver para el siguiente, o hacer ambas, y sos picante, podés hacer ambas. Yo quiero, yo quiero, de, de próximo invitado, alguien clave, en la comunidad de Clash Royale, que ha movido mucho, y que quizás, la gente no lo conoce tanto, porque estás tras bambalina, pero es, alguien que se partió la espalda, porque la robía, yo quiero, a, a mi próximo invitado, aquí, Gagarto. cosa que yo me lo lío, ya me lo lío, sí, 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 me lo lío, me lo lío, entonces, te gustaría ver a Gastón acá, sí, sí, a Gastón ahí, que, que venga, a compartir un poco, y a, y a conocer, ese lado humano, que está detrás de escena, porque él no es caster, él ha sido, organizador, ha sido dueño de equipo, ha sido, manager, ha sido, bueno, un montón de cosas, y yo creo que alguien que la gente, debe conocer, y además que es muy buena banda, Gagarto, así que, la van a pasar muy bien. Legal, 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 Gagarto, y dale, entonces vamos a estar aquí, hablando con Gagarto, si no para, y tengo la pregunta, ah, 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 bueno, 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 picante, picante, que se venga, que se venga, que se venga, tira la tela. ¿Cuál fue? Porque a ti te gustaba eso, el, el salsé más picante que hubo? Que tú estuviste involucrado, o que tú estuviste de afuera, y que alguien te tiró, y te, a ver, que yo haya estado involucrado, creo que el más picante fue el que tuve con Egor, o sea, en el que, ya cuéntale, cuéntale a la gente, bueno, a ver, en el que yo, yo que, yo solo tuve un salseo, creo, que yo me vi involucrado, y fue el de Egor, literal, que, bueno, que Egor, saben, que habla ruso, que no, no entiende español, y seguramente tiene algún traductor por ahí, lo que pasa es que el traductor es pelotudo, y yo hice un video, porque un, un pibe, o no sé quién, o unos chicos, hicieron una denuncia de que, eh, jugaron partidas contra ellos, contra Lapo, no sé quién más, y Egor, y, y que solo uno de ellos había pagado, porque habían perdido, entonces solo uno de ellos había pagado, y el Apocati y Egor no habían pagado, es lo que decía el chico, yo dije, bueno, este tipo viene, dice que, dice que, no es que yo digo, confirmo, y llame a un escribano, dice que este muchacho, que pasó esto, ahí está, yo le hablo a Egor, che, que onda pa, viste, este tipo dice esto, y, no me había respondido ni nada, entonces yo digo, bueno, se sube, y si ya me responde, lo pone en el siguiente video, porque ya había pasado, y, se ve que, eh, vio, eh, todo lo que pasó, vio el título, y se ve que tiene un traductor, y ese traductor, era medio boludo, no medio, era bastante boludo, y ni vio el video, ni vio el video, y seguido por el título, el título era, era tipo, la Pocatti y Egor, ¿están a unos pibes, en un veo travesera? no me acuerdo, entre, entre interrogaciones, entre interrogación, como para dar clickbait, en el fondo, era eso, no era una, no era algo que, que vos digas, eh, no estoy haciendo una, una declaración verdadera, es una pregunta, ¿entendés? y se ve que, ni vio el video, ni nada, y seguido por el título, y seguido por el título, y dijo, no, es que vos sos un mentiroso, ¿cómo vas a hablar eso? no tenés ni no sé cosa, tu contenido es una mierda, no sé qué, y yo le dije, pa, mirate el video, vas a ver que literalmente, no digo nada malo, y que solo estoy contando, lo que pasó, no, que yo no voy a ver eso, y que no sé qué, hasta se hizo un girombo, el pibe fue al canal de Rockstar, empezó a tirar mierda, ahí, si, te juro, fue al canal de Rockstar, empezó a tirar mierda, y me, y todo el chat, eh, veníte al directo de Rockstar, me fui, estuvimos en llamado un rato hablando, eso era el momento más cringe de mi vida, boludo, meterme a un Discord, para tener que responder a un boludo, y el tipo, no tenía argumentos, literalmente, no tenía ningún tipo de argumento, porque de momento en el que vos no querés ver el video, y no sabés de lo que estás criticando, no sabés de lo que estás hablando, o sea, mínimo mirate el video, no, es que yo no te voy a dar visitas a vos, mira si me va a importar que un boludo vea o no un video, eh, y, para mí, yo gané en el momento en el que, el tipo me insultó, o sea, estábamos tranquilos, y el tipo de repente me insulta dos veces, así, yo dije, bueno, te regalaste, yo no voy a seguir hablando contigo, el que insulta pierde, no es Mon Disney, que se lo haja pierde, claro, y es tipo, no, ya perdiste cualquier tipo de chance, o sea, el que, el que, el que insultó, o sea, la grave, la típica, la típica frase que dice, que dijo un abogado, Argentina una vez, el agravio de tu enfado, eh, muestra la debilidad de tu argumento, entonces yo dije, bueno, no es Mon Disney, y quedó ahí, quedó ahí, fue un quilombo, un quilombo muy boludo, y ya visto de fuera, creo que, hubieron quilombos a lo largo del tiempo, eh, importantes, yo creo que estuvo ese quilombo de, de por ejemplo, cuando se hizo esa competición en, no sé si fue en Asia, o en qué parte fue, estuvieron los jugadores poniendo tweets de, che, no sé qué está pasando acá, me quiero ir ya, eh, que hubieron retrasos, o creo que, no los dejaron jugar, creo que el administrador, mostró mazos de uno de los que iba a jugar, o sea, fue un quilombo, eran equipos de CRL, que habían venido a competir en no sé qué cosa, y hubo un quilombo ahí, también tenés la vez de que, Koyisan le dijo payaso a Drexel, que también se armó un quilombo, eh, hay una banda de quilombo, la verdad, pero en el que yo me había involucrado, es el único y el más grande que tuve, la verdad. Y el otro que tú no estuviste involucrado, ¿cuál es el más sabroso? El más sabroso, y eso me agrada, el de Koyi con Drexel, que se armó un quilombazo, eh, de cuando Koyi se tiró con Rebol y demás, después de que salieron de Nautil, se armó también un quilombazo, y ahora sí, viéndolo, son esos, la verdad, creo que no había otro así tan, tan, tan picante, que, oigan amigo, qué locura, ya tenés al seo entre, entre gente de SRL, los típicos, ¿no? Eh, pero mucho más creo que no, o sea, para mí eso es lo más picante, cuando, cuando dos personas grandes, se, se, se tiran, porque el Koyi le tiró a Rebol, Rebol le respondió, eh, era, era como Nautil, contra, contra Rebol y todo el grupo, era, era un quilombo, y así viéndolo, y acordándome, que por ahí después veo mis videos, digo, no, esta era una locura, por ahí, pero ahora que yo me acuerde, esos para mí son muy, pero que muy picantes. Vale, vale. Tan bueno, tan bueno. Sí, tan bueno, tan bueno, la verdad. Podría, podría ponerlo en los comentarios, los salseos, esos, los tuyos. Sí, sí, pongan, pongan en los comentarios, eh, el salseo más picante que se acuerden, te hablarás que ahora, me acuerdo, es esto, eh, pero, pero bueno, eh, me encantó, me encantó, quedó lindo entonces. Sí, extraño, extraño esos salseos, la verdad, extraño esos salseos, o sea, ahora ya no hay, ya no hay salseos, ya no se puede comer. No hay salseos, en un juego muerto. No, 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 Riegel, ay, ay, pero bueno chicos, ya no le quitamos tiempo al profe, llegamos acá un buen rato, espero la verdad que les haya encantado, muchas gracias Riegel, para hacerte tiempo en tu apretada agenda, para poder atender a este humilde servidor. No, gracias a ti por la invitación, eh, se pasó muy bien y, y bueno, aquí la conversación siempre es grata y, y que, conozcan un poco más de, de, de los creadores que, que vienen y la gente porque, uno se hace imágenes y, 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 y ve algo, solo un poco, algo parcial de una persona, pero esta entrevista, ayuda mucho a, a conocerla y uno a encariñarse en el fondo, con, con cada tipo de personaje, así que, feliz y, y bueno, nos vemos, en la próxima. Chicos, tienen las redes de Riegel en la descripción, vayan a seguirlo, estén atentos a todo lo que se va a venir con él, igual Riegel próximamente, y, nos vemos, en un próximo video. Chau, chau.